Generar la base de datos hacia el Visual Studio. ¿Qué incluye eso? Sería toda la parte de, dentro del mismo Visual Studio, soporta el Transact SQL, cuando lo estoy editando, IntelliSense, Navigation, algo interesante. Entonces, este es programa de Visual Studio, y le tienen una función, y después decir, vos Montecho, con un ten equipamiento. Entonces, ahora podrías decir, este wholesale calentón hace nada de que te ponen uno, Pón FP, D Troil. O puede entender, cada persona debe tener su ciencias, en su cuenta así. Es decir, mundo зависitar el de las Siglas e libras, Allí, o puedes decir, a ver si está siendo revelado esa ciazabla dentro de sususos expresa, y si es sí hay algo que, si es interesante que lo puedan ver en los videos que es el primer factor por ejemplo, ustedes tienen una tabla y ahí quieren abrir el nombre dentro del script entonces, ustedes tienen el factor, cambiar el nombre y ellos usen todos sus scripts entonces, están realmente las tablas y las algoritmos esas experiencias, no sé si ustedes han visto que son experiencias que tendría la gente cuando programan si charla en nuestro país entonces, se dieron a la hora de estar generando los scripts dentro de Visual Studio este nuevo, serían todas esas características anteriores esto es lo que les estoy diciendo que provee todo lo que sería validación contra la plataforma que yo elijo para que el script sea válido, digamos, que no me de cuenta que cuando yo estoy ejecutando el script se me cayó porque hay una sintaxis allí que no soporta esa versión de SQL y después, otra cosa que se puede hacer es comparación de esquemas yo puedo estar conectado a la serie de producción voy a estar conectado a la serie de todo ese modo y puedo comparar los esquemas y además puedo definir las diferencias cosas que antes se pueden hacer solo con full de de 3x ¿verdad? este caso fue agregado dentro de Visual Studio 2010 con Denali con Denali incluido este es un screenshot de lo que estaba diciendo anteriormente digamos aquí tenemos ven atrás está el Visual Studio está el script y pareciera que es el Management Studio ¿verdad? que ahora están colaborando con el equipo de Visual Studio de SQL Server por eso es de que yo repito SQL Server está navegando esta parte todavía no está navegada no la pueden descargar pero digamos si se puede ir viendo digamos todo lo que se va a estar disponible dentro de lo que sería aquí este la parte de el desarrollo vean que tengo estas opciones que podría cambiar dependiendo donde yo tengo mi proyecto y puede ser que esté en sincronía una base de datos en particular o que me establezca cambios o que me acude ese proyecto o que me está en producción o que lo que está en el proyecto puede ser producción o desarrollo como lo quieran como lo quieran ver entonces lo que mantiene es actualizada una en sincronía estas versiones esto puede cambiar porque vamos está todavía en en desarrollo una cuestión de lógica aspecto de logística mientras tanto vamos a ver otro aspecto de SQL Server que está relacionado con Denali que es una herramienta que fue liberada que hasta el lunes se conocía como Atlanta no sé si lo vamos a hablar en el proyecto Atlanta no bueno si ahora puse ya no existe la herramienta anterior es porque ya pasó de beta a el ya producto como tal que hoy en día ya está en el de uno libre para que ustedes lo puedan probar y es que se llama System Center Advisor el System Center Advisor que es ahorita está en versión de Release Candidate y este que es lo que va a hacer inicialmente el proyecto Atlanta surgió como una opción para que para que este si ustedes se veían un escuelo corriendo en sus máquinas el proyecto Atlanta es un eléctrico que está en la luna un servicio de cabo tal como asho y como vimos 335 que ese servicio puede estar monitoreando su ciclo de 0 pero cuál es la ventaja que tiene esto en el proyecto Atlanta se puede elegir cuál su pendidor tiene que estar muy corriendo y el equipo de SQLK no sé si hemos oído hablar de SQLK SQL Server Customer Apparel y Team ellos son los que van a instalar las SQL Server más grandes que se pueden imaginar en el mundo y los organizan y ellos generan actualmente pedidos de mejores trácticas para las SQL Server de cómo debe estar configurado y de nuevo generan facilidad de conocimiento de cómo se puede arreglar uno de los problemas comunes de SQL Server entonces ¿qué es lo que hace el proyecto si se enteras para eso de la planta? estaba guinando sus servidores llegan a la planta y se ven con las mejores trácticas y me dicen ok nunca lo gusten con las mejores trácticas y además es una consola donde yo puedo ver todos los errores relacionados con SQL Server eso es verdad a partir de el martes ya se viene el sistema de la casa donde además de poder ver y mirar mis SQL Server yo voy a poder ver dentro de la planta registrar servidores de 2008 ver los roles y mejores prácticas para aquí directo y para el ordenador y cómo es que cómo es que funciona prácticamente que es digamos aquí en sintaxis es un servicio que está ejecutando en la nube para identificar los SQL Server donde me está haciendo un análisis proactivo de los datos que están en el SQL Server digamos un análisis del mismo y que me provee me provee alertas entonces él me puede alertar de algún problema de configuración me puede alertar diferentes opciones tales como lo que sería el este cuenta servidor o sea ya empieza y es de que yo puedo ver cuál es la operación de ese servidor y cuáles son los cambios que se daba sobre la configuración de ese servidor entonces yo puedo ver ok actualmente ayer tenía el Service Pack 1 tenía Windows 2008 R2 sin Service Pack 1 hoy ya tengo Windows 2008 R2 con Service Pack 1 o tenía SQL Server con con este con el patch o SQL Server sin el patch yo puedo ir viendo todos los cambios que se están se están dando ¿cómo funciona Atlanta? prácticamente uno quiere su servicio de local y cada semana se está a la nube uno elige qué información quiere subir a la nube si existe un gateway ese gateway dice que tiene la conexión a internet y sube sus datos a a la nube ahí se almacenan seguros están aislados para cada cliente y se analizan y se ven a la nube y si es tenemos el proyecto Atlanta ¿cómo lo podemos podemos ver? prácticamente digamos ahorita les voy a mostrar la consola vamos pueden en este momento pueden suscribirse a Atlanta digamos está está gratuito y por ejemplo podemos ver aquí es el System Center Advisor si no son usuario pueden crear una lo único que necesitan es el Windows Lite vamos a ver si tenemos la conexión y aquí lo que entramos primero es una consola como han visto es basada en Server Lite que tenemos diferentes opciones como administrar servidores etcétera pero yo puedo ver aquí si hay alertas o no hay alertas administrar las alertas que se han dado aquí tengo las alertas comunes por ejemplo problemas con la base de datos problemas con los Active Directory me identifica problemas por ejemplo de que el SQL Server esté teniendo problemas de entrada salida de consistencias etcétera todo eso me pueden establecer aquí en las alertas y puedo ver por ejemplo la configuración actual del servidor que es lo que tiene aquí desde la parte de software y hardware que es lo que tiene en este momento e igual puedo ver los cambios que se estén dando incluso si le cambio la IP entonces me registra que hubo un cambio de IP si le cambio algún atributo me registra que hubo un cambio de atributo para que sirve esto me sirve para poder rastrear este que cambio fue el que se hizo al servidor que esté generando algún problema actualmente y lo otro que hay es que cuando me genera una alerta me da este tips por lo menos guiados en lugar de ahora hacer búsquedas genéricas en internet él me lleva al artículo que la mayoría de las personas o que el equipo de soporte ha utilizado la mayoría de las veces para solucionar ese problema digamos en lugar de estar buceando donde aparezca todos los errores sino que me trata de llevar al más utilizado al que más le ha funcionado a las personas igual aquí yo puedo ver a los servidores y aquí empiezo a agregar los servidores y igual manejar todo lo que serían las cuentas pueden administrar varios servidores administrar varios usuarios que sean administrador y si me preguntan cómo se eleva la información hacia la nube se hace un intercambio de certificados digitales cuando lo que hay es que hay un certificado digital que uno genera dentro de la consola de la planta y hay que bajarlo si no no se puede subir la información para que todo viaje completamente completamente encriptado entonces eso es lo que tenemos con lo que sería el Microsoft Atlanta y con esto vamos a hacer una una pequeña más y después volvemos a ver los cambios de la disponibilidad para el 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 y después los cambios de la los cambios de la y los los cambios de la y los los cambios y 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 los cambios